¡Felicidades! 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 Increíble, ¿no? Ganar un título acá en esta cancha con toda la gente es impresionante. Y bueno, después en el vestuario con todos mis compañeros festejando, con la familia que recién llegó, así que la verdad que muy contento. ¿Era lo más importante para River en el semestre esta Recopa? No, no. Ahora tenemos el campeonato y la Copa Argentina que nos daría la plaza para la Libertadores. Así que le apuntamos a eso también. La verdad que la semana, haber empezado, el año y el semestre por haber ganado un título y poder ser capitán, la verdad que había soñado mucho poder levantar una Copa y que realmente sea representado para el grupo más que todo. Y bueno, la verdad me he metido mucho en la cabeza de eso y tenía bastante presión para mí, porque bueno, porque era la primera y la verdad que para mí las otras también fueron importantes, pero bueno, es una más. ¿Es la mejor manera de encargar el semestre? ¿Es un mimo para ustedes? Sí, la verdad que sí, lo vengo diciendo. Hay mucha gente que llegó nueva y esto entra en el corazón de la gente. Y bueno, la verdad que para muchos ya se empiezan a identificar y bueno, ganando mejor todavía. Es algo hermoso. Yo cuando decidí quedarme, después viajamos a Japón, viví algo soñado y bueno, y hoy me toca por segunda vez lograr el título de la Recopa Sudamericana. Es, ¿qué más puedo pedir? Soy feliz, siento el afecto de los hinchas, de la dirigencia, el cuerpo técnico y más que nada de mis compañeros. Más que nada de mis compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias!